Hola hermanos, ¿cómo han estado? Yo soy Cris, bienvenidos a su canal, espero que estén muy muy bien y como ven el título del video les tengo una reseña en manga, las impresiones del último título que acabo de leer y así es. Acabamos de leer Hikaru ga Shindanatsu, que en español pudiera traducirse como el verano en que Hikaru murió. Desconozco por qué Panini Manga dejó el título en Romaji, pero bueno, aquí está y es un titulazo de 5 y 5 estrellas y ahorita les voy a explicar por qué, así que comenzamos. Bien hermanos, vamos por lo mero bueno que es la sinopsis, porque la verdad, este manga te introduce en el punto exacto en que deben de comenzar una historia y poderte atrapar, pero hoy les va. La historia nos centra en las vidas de Yoshiki y Hikaru, que es este monito de aquí. Yoshiki y Hikaru son dos adolescentes que viven en una zona rural de Japón y son mejores amigos, se dan cuenta que son mejores chompas, hacen todo juntos, se acompañan después de la escuela, etc. Un día Yoshiki le dice a Hikaru, que es este monito de aquí, como les comento, que hagan algo el fin de semana, porque está muy aburrido. Hikaru le dice, sabes que este fin de semana no voy a poder estar contigo porque voy a ir a la montaña. Muy extrañado, Yoshiki le dice, pero tú qué tienes que andar haciendo a la montaña? Y entonces Hikaru le dice, muy serio, pues es que es un secreto, no te lo puedo decir. Después de una semana a Hikaru lo reportan como desaparecido, pero lo encuentran. Lo extraño, hermanos, es que Hikaru no recuerda absolutamente nada de lo que le pasó. Esto que les estoy comentando es un poquito el preámbulo de esta historia, porque el tomo comienza cuando Yoshiki, teniendo todo este background, pues está notando que su amigo, después de haberse perdido durante una semana en la montaña, lo nota extraño, lo nota raro. Y cuando van a una especie de tiendita y compran unas paletas por estar haciendo un calor horrible, se sientan en una como banquita y Yoshiki le pregunta, oye a Hikaru, ¿te puedo hacer una pregunta? Y Hikaru le dice, sí, claro, no me digas que te gusto. Y entonces le dice, no seas payaso, eso no te voy a preguntar. Y hay un silencio muy incómodo y Yoshiki lanza la gran pregunta, no eres Hikaru, ¿verdad? Entonces hay otro silencio y Hikaru le dice, yo pensé que había copiado a Hikaru a la perfección. Yo pensé que era idéntico a tu Hikaru, pero me has descubierto. Es decir, hermanos, Hikaru no es el Hikaru que Yoshiki conoce. Y pues ahí está la gran interrogante. ¿Qué fue lo que realmente le pasó al Hikaru durante la montaña? Y en sí, ¿quién es este ente? ¿Quién es este ente que se está haciendo pasar por Hikaru? Yo creo que esa es la gran interrogante que vamos a ir descubriendo conforme vaya avanzando en los tomos y obviamente no es el propio manga. Obviamente esta revelación, hermanos, porque así es esta como entidad monstruo se revela ante Yoshiki, pues genera en él pues un shock tremendo. Se queda petrificado del terror porque esta entidad le dice, si tú revelas lo que realmente le pasó a tu amigo y que yo lo suplanté, pues tendré que matarte, ¿no? Y por otra parte está el propio duelo de Yoshiki porque aún no puede aceptar que perdió a su mejor amigo. Entonces, por una parte, Yoshiki se encuentra con una gran paradoja. Por una parte no puede hablar y por otra parte aún no renuncia a la idea de perder a su mejor amigo y dice, ok, ya no tengo a mi mejor amigo, pero tengo esta entrecomillada versión de él. Y conforme vamos avanzando en este tomo, pues nos percatamos también que en este pueblo en el cual habitan nuestros protagonistas, la montaña que se encuentra en esta localidad, pues está rodeada de una atmósfera pues muy extraña. Suceden eventos paranormales, hay otros entes diagonal monstruos que también habitan en la montaña y que creo que nada más están esperando cualquier descuido de los habitantes para descabechárselos y desayunárselos o echárselos en escabeche, no sé, pero está muy bueno este título y la verdad es un agasajo. Hermanos, después de esta, de la sinopsis más larga del oeste, les voy a platicar qué está pasando con este título. Pues bien, como saben, pues es de los títulos más recientes de Panini Manga y es la primera vez que tenemos una licencia así de reciente porque su publicación en Japón sigue adelante, el título continúa y a la par en Japón creo que ya va a salir el tomo o el volumen número 3. Entonces, muy probablemente el tomo número 2 aquí en México salga para junio o julio y es la primera vez que tenemos, como les comento, un título pues que casi, casi va a la par de Japón. Y otro dato a considerar, hermano, es muy importante, es que no sé por qué Panini Manga y otros portales de divulgación de manga lo clasifican a este título como biel de terror cuando su autora lo ha externado en sus propias redes sociales. No es un biel, es un Slash of Life de terror. Sí, entonces sí hay que poner mucha atención a esto. Sí hay, conforme sabes, va desarrollando la historia, sí te dan a entender de que entre ellos dos hay una especie como de atracción, pero solamente hasta ahí como que se laten mutuamente, pero no hay una interacción como... Y como les comento, el desarrollo de la propia historia no va encaminada a contarte una historia de amor, nada que ver, sino al contrario, la historia o lo que la autora te quiere contar es tal cual una historia de terror dentro pues del entorno cotidiano, de lo común y que pueden ocurrir situaciones paranormales, extrañas y muy, muy terroríficas. Así que, de verdad, denle una oportunidad a este titulazo porque es de los pocos títulos que la verdad digo, wow, o que no pertenecen a una demografía que usualmente yo suelo consumir y digo, 10 de 10 se va a mis mejores lecturas de manga que va de este 2023 y me hace muy, muy feliz y además en este primer tomo, si ustedes lo adquieren, pues viene la rigurosa postalita. Qué bonita está, claro que sí. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado la reseña del día de hoy y que le den una oportunidad, como les comento, a este titulazo. Como siempre les digo, den manita arriba, como siempre, sus servidores retroalimentar y sus comentarios y nos vemos en el siguiente videoblog o en la siguiente video reseña. Nos vemos, cuídense mucho y mucho cuidado. Tal vez su mejor amigo, su mejor amiga, no sé a quién ustedes creen. Hasta luego.